Ríos Ríos soñando más agua, ríos pidiendo piedad Causes que aman los mares, libres de la humanidad Cuerdas que amarran gitanas, almas flotando al cantar Como jangadas de vida, orillas por alcanzar Sol, ribereño en tu inmensidad Paz, tan pequeño buscando encontrar Sed, maravilla que el tiempo nos da Puerto al cielo, refugio real Un destino que el monte nos guarda El alma Voces clareando remanzos, suave paisaje al andar Verdes y rojos plateados, sin prescindir la luz Ríos llorados, estrellas, ríos cantantes del ser Andando el agua del canto, todo vuelve a renacer Luz, ribereña en la intensidad Paz, tan pequeña brillando al fugaz Fe, maravilla que el tiempo nos da Cielo entero de luna fugaz Recorrido interno y distante Recorrido interno y distante Y un instante Te, maravilla que el tiempo nos da Cielo entero de la luz 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 Cielo entero de los fugaz Luz, ribereña en la intensidad Faz, tan pequeña brillando al fugaz Fue, maravilla que el tiempo nos da Cielo entero de luna fugaz Cielo entero de luna fugaz Un destino interno y distante se me cae y te me cae y te te me me te Muchas gracias.